Hola queridas amigas, bienvenidas a nuestra segunda temporada de Resplandece. Muy agradecida por los tiempos que pudimos compartir en nuestra primera temporada, gracias por todos los mensajes que nos has dejado. También te extrañábamos en este espacio y bueno, como lo han pedido, hemos querido darle un nuevo enfoque a nuestro programa, más centrado en la reflexión y también en un tiempo de oración. Nos pedían mucho que volviéramos a los tiempos devocionales y vamos a tener esos momentos, pero también estaremos interactuando con las preguntas que ustedes nos dejan en las redes sociales. Así que envíanos tus preguntas a los diferentes chats, a través de Instagram, a través de YouTube. Ahí estaremos respondiendo tus preguntas. ¿Qué tal si me acompañas a orar? Queremos empezar con un tiempo de oración y poder entregarle a Dios este momento. Hoy en nuestro minuto de oración queremos entregarle a Dios nuestras emociones y que Él pueda derramar de su paz sobrenatural. Si has estado alterado, si has enfrentado conflicto, este es el momento para decirle al Príncipe de Paz que venga a tu corazón. Amado Señor, gracias, porque no importa qué tan grande sea la tormenta, las olas de dificultad, la angustia, la preocupación, Tú eres el Príncipe de Paz. Y hoy te pedimos, amado Jesús, que sople sobre cada corazón, que sople sobre cada familia. Padre, en este momento queremos entregarte toda preocupación insistente, persistente en la mente, en el nombre de Jesús. Todo aquello que en nuestra mente se volvió obsesivo lo llevamos a la cruz de Cristo. Y hoy, Señor, queremos por la fe apropiarnos de tu paz. Sopla tu paz, Señor. Que nuestra alma hoy pueda hallar descanso en Ti, oh Dios. Que Tú tienes control de cada una de nuestras situaciones, Padre. Que no te queda grande mi problema. Y que Tú, Dios, sabrás darme solución. Que en el momento justo abrirás un camino donde no lo hay. Nos desatamos hoy, Señor, bajo tu paz. Bajo tu tranquilidad, Dios. Y que Tú siempre estás con nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el Salmo 16, 11 dice, Me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. Y hoy, con estas dos citas en particular, quiero darte una reflexión que he titulado, Si agradeces, te alegras. Y si lo puedes repetir allí conmigo, si agradeces, te alegras. Si yo agradezco, me alegraré. Si hay momentos del día o de tu temporada en que sientas que perdiste el gozo, que estás amargado, que estás triste, que no tienes ánimo de hacer nada, recurre a agradecer. Y es que el salmista nos está recordando que en la presencia de Dios es que podemos ser dichosos. En la presencia de Dios podemos dar gracias por todo y en todo, dice la palabra. Porque es allí donde realmente va a venir ese gozo y esa alegría verdadera a nuestro corazón. Y es que cada día puede ser una oportunidad maravillosa para que tú puedas experimentar esa alegría y esa felicidad. Podemos optar porque cada día sea una celebración. Pero si cambiamos el enfoque, si enfrentamos problemas, tenemos dificultades, a veces sentimos como olas, tormentas, como digo yo, un camino muy oscuro donde no vemos la luz. Y si en ese momento decidimos agradecer por las cosas buenas, recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, nuestra actitud va a empezar a cambiar. A veces puede ser triste o frustrante ver hijos de Dios que no disfrutan la vida o que se amargan por todo o que sencillamente no pueden disfrutar el viaje de la vida. Y esto ocurre es porque permitimos que la queja, permitimos que el negativismo, permitimos que la amargura se aloje en nuestro corazón y nos impidan disfrutar, nos impidan alegrarnos, nos impidan celebrar, nos impidan agradecer. Quiero darte aquí algunos tips sobre por qué tú y yo no podemos agradecer, por qué realmente no podemos disfrutar y celebrar. Y lo primero de esto es porque tenemos el mal hábito de la queja. Si tú y yo empezamos a dejar de murmurar o a dejar de quejarnos, renegar por todo lo negativo que nos ocurre, simplemente le restamos importancia o simplemente no lo magnificamos con nuestras palabras, nos vamos a dar cuenta que nuestra actitud cambia. Y cuando recordamos en la Biblia, el pueblo de Israel en mucho tiempo hizo enojar a Dios, es más, el corazón de Dios entristeció producto de la queja. Y es que la fe nos tiene que llevar a hablar de lo que no vemos, porque si hablamos de lo que vemos, vamos a tender a quejarnos. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden ser difíciles, podemos estar cansados, podemos estar agotados, sin esperanza y allí vamos a caer en esa trampa de quejarnos y por eso no vamos a poder agradecer, no vamos a poder disfrutar. La segunda clave o el segundo tip por el cual tú y yo no agradecemos es porque podemos complicar los asuntos sencillos o podemos, como decimos por allí, ahogarnos en un vaso de agua. Y es que preocuparnos de más o acumular muchas cosas, intentar resolver todo o intentar ayudar a Dios en resolver las cosas, va a traer a nuestra vida cansancio y vamos a estar demasiado ocupados. O incluso podemos ser esas personas que se complican con todo. Entonces, complicar los asuntos sencillos o fáciles de la vida puede llevarnos a no ser personas proactivas, personas que resuelven fácilmente, que toman decisiones y que además resultan no disfrutando nada de lo que hacen. Un tercer punto por el cual a veces no podemos agradecer es que razonamos demasiado. Y allí vamos a tener que decirle a esa mente que aprenda a descansar en Dios, llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y intentar en nuestra mente pensar en algo más, meditar en la palabra de Dios, si te sabes un versículo, recitarlo, para no estar una y otra vez dándole vuelta al mismo pensamiento o tratando de resolverlo todo, de darle una explicación a todo lo que te pasa, a todo lo negativo, a todos los problemas, porque realmente tú y yo no controlamos nada. Dejémoselo a Dios, dejemos que Dios nos sorprenda, se lo entregamos a Él y allí podemos aprender a disfrutar y a dar gracias. Un cuarto paso o punto es porque no confiamos en Dios. Tú y yo podemos no ser esas personas que se alegran, no ser esas personas agradecidas porque nos falta confiar más en Dios. Y confiar en Dios es sencillamente, no lo hemos resuelto, no hay solución, pero ya se lo entregamos a Dios en oración. Ahora que nos toca confiar y cuando tú confías, esperas. Cuando tú confías, descansas. Cuando tú confías, decides poner tu esperanza en que va a llegar una respuesta y eso te hace a ti cambiar de actitud. Una quinta recomendación es establecer un balance entre descansar y simplemente hacer lo que te gusta. A veces tú y yo podemos no ser personas agradecidas o personas que no disfrutan porque no hacemos ese balance. Es decir, o todo es trabajo, o todo es conflicto, o todo es problema. No, sencillamente Dios nos dio tiempos para todo. Tiempos para dormir, tiempos para disfrutar, tiempos para descansar. También nos dio tiempo para recrearnos. Entonces, después de tu jornada laboral o después de tus muchas ocupaciones, decide tomar un tiempo para hacer lo que te hace feliz. Probablemente tomar un café con una amiga, no sé, ir a comer un helado con la familia o sencillamente ver tu programa favorito. ¿Por qué no? Allí cuando tú aprendes a tener ese balance, entonces vas a tratar de descansar y vas a empezar a tener un enfoque diferente a lo que te está pasando. Y un último punto por el cual tú y yo no podemos a veces ser agradecidos y disfrutar es porque no perdonamos rápido. Y allí sí te quiero decir, sé que no es fácil perdonar, pero de la mano de Dios y sabiendo que si nos demoramos en perdonar, la situación se agrava. Mi corazón se llena de amargura. Mi corazón se llena de resentimiento. Recuerda, se está pensando en la misma película una y otra vez, pero si tú y yo ya lo sabemos y hacemos el proceso de perdón rápido, yo te perdono, yo suelto Dios, yo entrego los sentimientos negativos, es verdad me hirieron, es verdad resulté frustrado, pero si le entrego a Dios eso rápido, en lo posible todos los días y opto por tener la actitud correcta, voy a ser una persona agradecida. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo resultamos tú y yo beneficiados con este hábito maravilloso de agradecer todos los días, de celebrar todos los días? Lo primero, cuando tú y yo somos agradecidos, vamos a tener contentamiento en toda circunstancia. Por supuesto, vamos a contar con la presencia de Dios. Cuando tú y yo somos agradecidos, nos volvemos personas atractivas, personas llamativas, porque nos dice la palabra que ese corazón alegre hermosea el rostro. Nada va a robar ese brillo, ese gozo de nuestra cara. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento, está lleno de gozo y por ende nuestro rostro va a mostrar esa alegría. ¿Qué más? ¿Cuál es el beneficio adicional de ser agradecido? Vamos a disfrutar la vida. O sea, tú y yo vamos a tomar la consigna de voy a disfrutar el viaje. No importan los problemas, no importan las dificultades, vamos a disfrutar el viaje como nos toque. Si vas en primera clase, lo vas a disfrutar. Si vas en clase económica, lo vas a disfrutar. Y si te tocó en la última silla, lo vas a disfrutar. Que esa sea nuestra meta. Y finalmente, el mejor de todos, ser agradecidos y disfrutar trae salud física y emocional. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos personas prósperas, sanas y que disfrutemos el viaje aquí en la tierra. Y quiero dejarte finalmente con esta maravillosa promesa que la encuentras en Sofonías 3.17. El Señor dice, tu Dios vive en medio de ti. Se deleita en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Y se gozará por ti con cantos de alegría. Yo quiero que meditemos en esto. Dios se deleita en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros con alegría. Y quiero invitarte a orar, que hoy podamos entregarle a Dios todo aquello que nos ha impedido ser agradecidos y disfrutar la vida. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Y hoy, Señor, estamos seguros, Padre, que nos hemos amargado más de la cuenta. Señor, que no hemos disfrutado el viaje. Y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón por permitir que las circunstancias del día a día nos roben el gozo. Nos roben la paz. Señor, porque caemos, hemos caído en ese hábito de quejarnos por todo, de amargarnos por todo, Padre. Y de no disfrutar las cosas maravillosas que tú nos das. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón. Y queremos pedirte que derrames tu bálsamo, Señor. Derrama ese óleo de gozo. Señor, necesito abundante óleo de gozo, Padre. Para que nada me robe, Señor, esa alegría. Para que nada me robe el gozo. Para que nada me impida disfrutar la vida maravillosa y abundante que tú ya me diste en la Cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, yo he hecho fuera la queja. En el nombre de Jesús, yo renuncio a la amargura. Renuncio a la rabia. Renuncio al resentimiento. Renuncio a estar triste. Renuncio a quejarme por todo. Y hoy, Padre, yo te veo a ti, Señor. Que te deleitas sobre mí. Señor, que cantas sobre mí con cánticos de alegría, Padre. Y yo hoy decido gozarme en ti. Darte gracias por todo, Señor. Aún por los problemas. Darte gracias por las dificultades. Darte gracias por los retos. Darte gracias, Señor, por cada situación no resuelta. Donde estoy esperando una respuesta, pero donde sé y estoy seguro que no estoy solo. No estás sola. Tú estás conmigo, Dios. Gracias, Señor. Tómanos de tu mano, Padre. Y vamos a hacer de este viaje por la tierra el mejor, Señor. Nos vamos a deleitar. Vamos a sonreír, Padre. Y vamos a agradecer cada día, Señor, por todo y en todo. Te amamos, Padre. Te damos las gracias porque has sido bueno. Porque has sido fiel. Porque nos has sostenido. Porque tu presencia siempre me acompaña. Gracias te damos, Señor. Y decidimos hoy danzar contigo. Decidimos hoy estar felices y alegres, Señor. Porque tu amor es fiel y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridas amigas. Felices de compartir este espacio nuevamente contigo. Y en nuestra primera temporada recomendaba un libro. Recomendaba muchos libros maravillosos que los puedes encontrar todavía en nuestras redes, en Instagram, en YouTube. Así que pueden verlos allí. Por hoy quiero recomendarte la Biblia. No te podría recomendar mejor libro. Si tienes una Biblia a la mano, empieza leyendo los Salmos. Y por favor, léelos en voz alta. Si es posible, cántalos. Y coloca música de adoración, de alabanza, en tus tiempos de oración y en tus tiempos de encuentro con Dios. Te invito a que nos dejes tu promesa, nos dejes lo que Dios te habló, tu frase favorita de nuestra reflexión de hoy. Y por supuesto, si tienes peticiones de oración, también nos las puedes dejar allí en nuestras redes. Gracias.